saludos saludos señores estamos aquí en el salto de llanigua este está en el valle de alto mayor entonces antes de ir para el río bueno que aquí miren una casa ya viven ese árbol que tiene como 300 metros allá arriba entonces vamos a ver vamos allá vamos para arriba del árbol jesús santísima señores miren ahí tenemos moreno el moreno es el guía entonces que podemos ver de arriba moreno hay mismas miren eso miren eso miren mi madre señores uno es arretado así porque diga usted uno subió tan alto ay mi madre ay 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 bueno aquí subió el primero seguimos para el segundo allá vamos con el segundo mi madre la gente inventa en padre de la gloria mire ya yo estoy cansado ay 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 esto pertenece al balneario también el balneario de llanigua aquí en el valle de ato mayor de acuerdo mire esto es el espacio que moreno parece que hace ejercicio moreno ya está cansado si seguimos para arriba pero vayan para allá vean vayan viendo eso mire vayan agarrando ahí vean miren eso mire allá dominic se ve chiquitito seguimos para arriba pues donde ahora y porque mira donde se pone mira yo creo que yo no me pongo ni a palos no allí hay mucho algo no puede pasar nada eso no 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 vamos para arriba oye el simple hecho de uno colocarse ahí miren ya usted sabe eso es como un vuelo vamos para arriba seguimos wow brisa se hace aquí de que esta mata moreno señor esta mata vean para lo que saben cuál es el nombre de la mata vamos a seguir para arriba y más señores que invento la gente lo que va a inventar dios como hicieron esta casa que arriba al tiano y dominicano hicieron esta casa miren sí señor y otro puesto nada mire 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 esto es algo increíble a otro nivel mire 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 allá abajo esa gente se ve pequeñito y renato como que distancia de aquí de allá como 100 metros verdad hay más o menos como 100 metros entonces aquí arriba que no llegamos vean lo que aquí mire me avisa moreno entonces estamos en un árbol ahí que no recuerdo el nombre pero allá en mi campo hay de ese árbol ahora sí ahora sí vendí con la luz entonces miren un poco plástico aquí para que la adrenalina suba más una mesita de noche miren una cama tiene su luz este cuarto aquí arriba como a 100 metros cuidado sin más porque yo creo que sí que hay más tenemos una estufa eléctrica por si acaso quieren hacer una cenita miren tenemos su una llavecita ahí tiene un pejo ahí sí para que mira lo que está haciendo para hacer algo puede mirar lo que está haciendo ahí tú mismo estás mirando vean a viajeros de allá donde está ese que está allá ese verde ya tú sabes ese soy yo entonces esto es un tal cuadrito para bañar aquí tenemos el baño miren aquí la gente se puede bañar ay mi madre miren miren pero esa agua sube con una bomba de presión verdad sí de presión sí entonces miren su baño ahí para si surge alguna actividad fisiológica usted poder ahí saciar esa actividad miren aquí tenemos un mueble tenemos un mueble pero entonces déjame ver si la camita está cómoda ay mi madre eso es una cama nunca ha desbaratado aunque se podría hacer algo dice dice Moreno que esa cama nunca se ha desbaratado venga a ver cómo está esa cama no ha desbaratado ese de palo que bueno ay mi madre señores ese es bueno ya les grabé esta casita que está aquí en el bañario de Canigua así que se llama Yanigua Yanigua el salto de Yanigua miren este es un balcón miren con un pequeño balcóncito miren entonces allá abajo miren allá abajo están los muchachos y ven el letrero ahí ese letrero del salto de Yanigua aquí hay muchos árboles miren arboleda por lo que el estimó sí entonces miren 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 cómo se ve en su vehículo miren chiquitito nosotros andamos ahí mira y se ve chiquitito yo creo que para llamar a la esposa mía tenemos yo tengo servido te van a ver sus 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 ahí está la esposa que se ha arriesgado a andar conmigo para ti y para abajo gracias a dios ¿y te vuelvemos? ¿cómo? ¿cómo? hoy oye emociona ella que no me pegue tanto de la orilla mi madre esa mujer me cuida gracias dice moreno que no pasa nada entonces ya que yo le grabé a su vida déjeme grabar la bajada señores aquí vamos para abajo aquí vamos para abajo aquí vamos para abajo vean eso qué invento si tiene luz aquí arriba tener de todo pero esto es un invento demasiado inventado como dice tirsten mira cómo puso tu niño ahí no 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 eso esto es increíble es una cosa de la gente que sepa si entonces esta parte aquí el moreno se viene y se para ahí y uno con miedo porque ustedes saben que eso es un peligro porque imagínense oye el moreno se para ahí yo no me pararía ahí no pero el moreno no tiene miedo o sea la gente que tiene miedo no se pararían ahí miren cómo es el vuelo vean el vuelo es de madera moreno ponte allá para que la gente vean no es aquí 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 allá afuera mira que tenían una especie de hamaca y así por el estilo mira el guay no aquí no lo pensé aquí no lo pensé aquí sin miedo alguno mi madre bueno moreno vamos a ir hacia abajo seguimos por el balcón ese agua aquí tenemos agua una vez pero ahora no tiene pero cuando viene exactamente cuando viene gente para acá él enciende la bomba seguimos para abajo moreno mira el moreno baja como nada ese moreno baja como nada eso sí señor que miren estos árboles esa mata parece que es un árbol centenario miren miren o sea parece que es un árbol que tiene más de 100 años entonces vamos a seguir moreno ya casi casi estamos terminando miren miren esta partecita aquí los escalones son de hierro miren aparte que los escalones son de madera el soparo de los buenos el hierro para que no puede romper sí así es que los turistas que quieren venir a experimentar este lugar lo pueden hacer miren el grosor del árbol desde aquí miren el grosor del árbol y allá está la casa allá arriba seguimos bajando seguimos bajando señores bueno señores creo que fue un riesgo demasiado grande pero de igual forma gracias a la persona que nos permitieron subir aquí había que pagar para subir pero en vista de que ya te sabes esto va para las redes subimos de acuerdo pero la verdad la verdad que es un invento demasiado grande o sea de donde le surgió la idea a ese señor hacer eso en ese árbol que está a más de 100 metros bien duro si con la tierra segura bueno señores les voy a dejar el video hasta aquí espero que lo hayan disfrutado al máximo compartan por favor compartan el video no les pido mucho solamente que compartan ok si quieren compartan y punto entonces aquí tenemos el salto voy a hacer otro video pero para esta parte